Muy buenas tardes, noches, querida comunidad de Ecoradio. Estamos en un podcast más de Token Mitrandil y Criptomonedas. El día de hoy, que les habla Ulises Barreiro, comunicador social. ¿Está que no está? ¿No está? ¿No está? Está de este beso programa radial para nosotros. Tenemos algunas ganas. Podcast es más joven. Ya lo saben ustedes, ¿no? Pero estamos, si no se escuchan, es lo importante. Nos estás escuchando por grupos de radio, por grupos de medios. La radio acá de Trelew, para toda la provincia de Perú y todo Latinoamérica. Y la idea es que tengamos un brindo maravilloso. Hacemos dos bloques de 20 minutos, chaleamos un poco. Nos informamos, vemos qué panda hace el niño y Criptomonedas. La verdad que pasamos un grato momento, en realidad. Si tienes alguna duda, consulta. En la historia de que tengamos un tema, nos escribís en nuestros proyectos de videos. Y los chicos lo reclican y después lo vamos estudiando. ¿Ok? Y por lo que nosotros hacemos contenido de calidad. No pongas me gusta, si me crees, si me escribas. No ganamos plata con esto. Lo que es un servicio social que se llama un proyecto educativo, proyecto con, que sale de Token Mitrandil y proyectos asesorados. Este es un proyecto de Spinewell, de Manda Sánchez Ferrantes. Hay un lugar de España que se nos sale. Que nos trae calidad y un poquito de visión y de luz sobre los tokens. Sobre todo, lo que va a ser mucho de Token con inteligencia artificial, más allá de los tradicionales de Hong Kong, Hong Kong. Y eso es bueno. Este, ¿tengo un segundo? ¿Tienes alguna duda? Bueno. Acá estamos. Estoy bien, estoy. No sé qué le pasa a las luces. Mucha lluvia en toda la provincia de Buenos Aires. Y las lámparas se ponen locas. Esto, bueno. Hoy tenemos muchas noticias muy lindas. La verdad que tuvimos, este, bastante actividad en todo el mundo cripto, ¿no? Se enteraron que salió Bitcoin por todos lados. Rompió los históricos máximos, ¿no? Y algo llegó a los 70, 71. El mundo cripto está de fiesta. No es para menos. Calculen que los inversores del mundo de criptomonedas están esperando este momento por 30, 36 meses. Capaz que alguno nuevo entró en el mercado hace un año y esperó 12 meses. Genial, porque no se hizo largo. Pero 36 meses haciendo inversiones y no tomando ganancias es bravo psicológicamente. Y en este mercado un 50% del éxito está en la sabiduría mental, en la fortaleza mental, psicológica, ¿no? Porque cuando vas a un banco, el sistema fría, y pones que un dólar es el año, te va a dar un dólar. Puedo pasar cosas, cosas que la plata está ahí. Sacando un banco de Latinoamérica o de Argentina y cada 10 años que pongo a los cerros y cosas. En general el sistema bancario funciona. La feca rentabilidad, pero seguro. En el mundo de las finanzas descentralizadas vos vas a ver que te dicen que el impuesto va a ser o que todo el sponsor va a ser un caja. Tira un sub, 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 miedo, miedo, miedo para que la gente se vaya. Pero ¿quién entra cuando vos subás? Los grandes capitales, los grandes subjetivos, los carios, las grandes empresas. Y este podcast no está apuntado a ellos. Por desgracia, porque no nos pagan. Ojalá se miran de sponsor acá y se podría coexistir tranquilamente. Este mercado es amplio para todos. Este mercado está hecho por el que trabaja día a día, no te encanta mucho dinero, estás en la rentabilidad mínima. Entonces, en ese sentido, este programa radial está apuntado para eso. Así que bueno, vamos a ver un poquito algunas noticias de las semanas que tuvimos. que no te voy a poner para partir pantalla. A ver cómo viene todo. Subimos. Empezamos por el proyecto Mitrandir. ¿Qué ha pasado? Bueno, se ha conformado probablemente el equipo que venía a trabajar en San Fernando. Se repartieron los cargos donde cada uno quiere estar más tranquilo, más en su puesto que más sabe. Calculen que este equipo de trabajo hace un año está trabajando ya. Y se hizo un trabajo muy lindo, muy fino sobre finanzas centralizadas, que son los EGT, ¿cómo funcionan los EGT en Cardano? Porque hay personas que no saben a veces. Si vos ponés una pieza a 15 dólares, una 20, una 30, ¿a quién le va a ser realidad? ¿El dinero? No. Bueno, sí. Cuando vos creás una colección de EGT, se lo digo muy así por arriba, pero no es justo. Porque si crea la colección, vos ponés el porcentaje de venta de la pieza que le va a esa fundación y lo que va al tesoro de Token Mitran. Con ese 1%, cuando sale la venta en 5 ADA, una ADA va para relaciones con eso. 4 van al tesoro de Token Mitran. ¿Por qué? Porque crear es el que vale 2,80 de ADA, 2,79 con un grésimo, creo exacto. Entonces, Token Mitran. Tiene que recibir ese vuelto, ese retroactivo para poder crear otra pieza. y le queda 0,28 o 29 centavos de ADA por pieza vendida. ¿Dónde va la otra ADA? La pregunta del millón es la que te cobra de decir JPG Store por publicar una pieza ahí. Miren qué lindo desglose para entender cuando se ve en las piezas jugadas cómo es la toma de ganancia. Un ADA para la wallet de beneficencia que se está abierta, un ADA que lo cobra de comisión JPG Store 0,28 centavos casi 29 para Token Mitran. Y 2,7 es lo que salió crear ese NFT que vuelve a Token Mitran y que después hay que hacer otro NFT. Cuando una colección se hace en 50 se vende en los 50 se van a 60 se vende en los 60 se va a 70. Y así se sigue. Por ahora las colecciones que más tienen pasaron las 500 piezas son 2 o 3 no me acuerdo de memoria. Miren qué linda inversión también que vamos haciendo una ayuda social es una maravilla. Bueno, dicho esta introducción lo que vemos acá es el equipo de trabajo de Token Mitran y en San Fernando. Siempre esto vale aclararlo también van 2 o 3 personas del sector central de Token Mitran y tiene un año y 3 meses de vida pero los que estamos trabajando ahí tenemos muchos más años de experiencia no solo en finanzas sino en finanzas desorganizadas es distinto es complejo entonces esa es la fortaleza no somos gente nueva entonces esta sabiduría entre comillas experiencia de vida se me echa con juventud ¿no? con gente que está compensando que quiere ser activa y esa unión es hermosa porque la gente nueva que está sumando trae una visión nueva obviamente a veces a veces el hectáreo ¿no? el chico de 20 años que tiene el mismo de otra manera nos proponemos la experiencia la parte financiera y eso es parte de marketing de comunidades community y un fin de comunidades y géneros y cosas que pasan ahí adentro y bueno y nuestro proyecto nos empezamos hay parte que ya tenemos una empresa la parte financiera tiene que ser verticalista tiene que ser responsable de las cuentas que se puede hacer una asamblea para decidir si la remera la compras acá o allá hay un cargado de presupuestos que busca cuatro presupuestos lo socializa que es más barato y después hay parte que se llama un adao que el político quiere saludar que ir a visitar donde proponer llevar ayuda que tenemos que traer un tijero que ahí hay libertad saludable así que bueno dicho esas cuestiones de toque el nitrándil saludamos a la gente de San Fernando nos pone muy contentos que estén ya más organizados porque también eso es un tiempo que lleva nuestro proyecto de la organización del trabajo ¿no? se arranca como voluntario y después uno va tomando cargos ¿no? vas a estar partiendo final gracias a que hayan ganado estas noticias casas de el nuevo todo el tránsito todos nuestros voluntarios están un tiempo que van recibiendo su casa depende del país donde están donde van haciendo las casitas si tardamos tiempo a veces hay que estar el dinero y eso es maravilloso decimos todos en un video este vamos a ver un poquito que pasa con el token token de token de cráneo este oh ha caído ha habido una venta grande vamos a ver cuál este que está pasando en que no se asusten a ver alguien vendió 500.000 token bueno y se llevó 1500 hadas no pasa nada miren ahí se supone acá este es así por ejemplo acá alguien compró 3000 hadas eran los este 2 millones más o menos productor del token y alguien vendió 500.000 está bien se sigue licuando el token ¿qué significa licuar el token? bueno licuar el token se llama cuando el token sale a circular se regala se dan ¿cómo se llama? este pico oferta inicial de manda el token es una acción digital ¿no? lo recibimos así el sistema de finanzas descentralizadas este cuando eso pasa ¿qué sucede? este hay muchos estados muy baratos cuando el token empieza a circular a tener un precio esa gente que lo recibe a regalar empieza a vender ¿por qué? porque al venderlo está tomando liquidez agarrando dinero y sin invertir casi porque túles de cardano se regalaba por plantar un árbol se regalaba pero llega un momento después que el token necesita tener solidez empieza a tener inversores son esas velas que ustedes empiezan a ver que venden bueno esas velas cuando venden lo que hace es que el precio suba entonces para antes que suba de todo el token hay que licuar todo eso que sube a regalo y más o menos el precio real del token está por acá rondará la franja miren hoy un token son 368 un ADA son 368 antes de esta venda grande eran 280 más o menos estará por los 400 un token mitrán y nada por ahí en el medio sube baja lo más probable es que cuando ADA de cardano suba más su precio el token venda también va a haber más ventas porque le diciendo que vendiendo dos ADA de cardano son las 6 dólares entonces si tiene 800 token es que la mejor por dos ADA porque está ganando 8 dólares es normal cuando el mercado el precio de nuestro token va a subir eso es así son ciclos de los mercados en un hombre bueno claro nosotros decimos que tenés 500 tokens y lo guardan a la carga el token va a preparar esto es un token que está preparado para venderse en el mercado que viene al cista que venga no ahora los proyectos largos llevan un tiempo por lo general no los tokens no están hechos para mí que pasa que es un ponzo y no es este caso este caso está hecho a largo plazo así que si tenés token guardalos que va a tener beneficio ahora vamos a ver por ejemplo este wallet que tienen este nuestro token ahí podemos ver este explorer de cardano como lo están viendo en la pantallita este que se llama acá no nos habla la idea esperen que se lo diga así este sexplorer.io y si hay un proyecto dentro de cardano aparece acá o querés ver una wallet o rastrearla lo que sea te aparece acá aparece la cantidad de wallet que tienen nuestros tokens miren vamos inclusive a reflejar la página así que bueno ahí tenemos ahí nos pasamos un saludo a Lenin a decirle gracias así podemos ver cómo está cómo está el precio cuántas wallet tienen los tokens ahí podemos ver el primer pool es 4,4 millones de $1,4 millones es el pool que tenemos con los tokens la primer wallet era nuestra que están en congelados eso no se toca y las otras son carteras en circulación que hay así que es maravilloso cómo va el precio de este token una wallet que tenía un millón y algo tiene 527.000 que es la que ha vendido así que bueno le quedan todavía ahí 500.000 token a ese inversor para seguir haciendo negocio bueno ahora pasamos un poquito a Binance vamos a ver cómo estuvo BTC esta semana no se lo pueden perder miren cómo está BTC 72.880 una maravilla la verdad una maravilla está en 4 horas ese gráfico vamos a poner un día miren qué linda vela en un día cómo va subiendo qué increíble este activo calculen que la mayoría estamos en token mitrandir desde que empezó el proyecto llegamos a comprar en 19.000 partecitas de Satoshi en los 20 en los 25 en los 30 en los 35 y por lo general nuestra escuela financiera después de ya de 35 40 recomendamos comprar algunas al coin AVAX Cardano no te lo estoy diciendo ahora esto no es una recomendación de inversión sino te estoy contando cómo invertimos en nuestro equipo de financiero en nuestro equipo en nuestro proyecto educativo AMON quedamos desde el comité central de token mitrandir después hay muchos voluntarios que tienen proyectos educativos muchos proyectos asociados pero nosotros no manejamos el contenido de lo que dicen esos proyectos cada proyecto dice lo que quiera como una confederación de educadores entonces no podemos dar fe a lo que están dando los colegas nosotros les contamos lo que pasa desde token mitrandir y no estuvo mal porque la gente compró AVAX a 9 hadas a 9 dólares y hoy está entre los 55 57 o sea miren ya la ganancia que tuvo ahí de 43 dólares por acción y es una acción que no la tenés que vender ahora si vos tenés AVAX de Cardano esperá en los 200 porque va a 200 y AVAX es una acción además que si está en los 90 de 90 para abajo no está mal adquirir alguna y después vender netamente porque ¿por qué? ¿querés que compre AVAX? ¿currises? ¿por qué? ¿no? ¿recomendás? y qué sé yo si lo estás escuchando hoy 13 de marzo sí, cómpralo ya el 14 no te lo recomiendo el 13 de marzo sí fíjate dónde lo guardás fíjate tus palabras semillas la otra vez un voluntario me decía algo de Yoroy que perdió la llave le mando un beso grande lo quiero mucho pero esa es responsabilidad de ustedes o sea dónde guardar las llaves cómo guardar las llaves nosotros tenemos que decir abrite una wallet pero si vos después sos desordenado para guardar las palabras semillas o no tenés asesoramiento o no preguntás vas a perder dinero el mundo cripto no perdona este no es que vas y un oficial de cuenta te da lo que tenés en el banco y a cabo no las escribís en papel te decimos de vuelta en papel los jovencitos 17 a 20 y después te escribí en papel es la creación de un print de pantalla en el celular miren el primer error de seguridad cuál es si a veces te moja el celular o te lo roban vos perdés tus palabras semillas además que perdiste la clave a lo mejor usted queda abierta en la computadora si tenés suerte y podés sacarlo y si alguien entra a robar tu casa y se lleva la computadora y el celular perdés todo bueno ¿por qué no se guardan dispositivos electrónicos en las palabras? ahí tenés un ejemplo que se inunda ahora que llovió mucho en casi toda Argentina y se inunda todo y te mojan los dispositivos perdés tus palabras semillas si las guardás en papel en un lugar alto seco en una biblioteca en un lugar que vos veas que no entra agua nadie te va a robar un libro por lo general en tu casa ¿no? los ladrones no son cultos en general puede haber excepciones pero en general se llevan cosas electrónicas que vendan ¿no? libros de literatura libros de filosofía bueno y así podés tener muchos lugares donde guardás tus palabras semillas buscale la vuelta buscale secuencias preguntá asesorate porque es muy fácil y si sos ordenado podés ganar dinero con las finanzas de su profesor bueno cerramos BTC 72.899 y subiendo esto no se detiene pulgo de Júpiter y ojo que ahora en el otro bloque vamos a encontrar lo que se puede en el BTC en el 2025 no piensen que vienen 36 meses bajista porque esto no es así Carlos Garcés le mandamos un gran saludo toda la comunidad de esta media su presidente Carlos Garcés su voluntario Antonio Mitrani un gran abrazo y venimos en otro bloque con más actualidad de criptomonedas Token y Trending todo el mundo de las finanzas interesadas Token y Trending Token y Trending Token y Trending Token y Trending